Vamos a ver, el tema lo conozco bien porque yo tengo que decir que tal como vi los titulares ayer, por la mañana, bueno, pensaba que era algo parecido a lo de los Estados Unidos y realmente se lo comenté al propio Santiago. Pero claro, es que no era esto, porque claro, en los Estados Unidos, en los países anglosajones sobre todo, me estoy refiriendo a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, a Australia, lo que se permite es tener armas de guerra. No hay ningún problema, yo recuerdo, bueno, en Estados Unidos hay muchos sitios, pero hay un sitio que me llamó particularmente la atención, que es Denver, que es la capital de Colorado, bueno, es que allí hay unas tiendas de armas que tiene uno Kalashnikov, que tiene M16, que tiene misiles, que tiene de todo. Y los asesinatos que se han producido por locos y perturbados en colegios y tal, y recientemente en Nueva Zelanda, en unas mezquitas, utilizan armas de guerra, es decir, armas automáticas, que disparan 500 balas por minuto y cosas de este tipo. Porque claro, es que esto no tiene nada que ver, como algunos miserables de la chusma política de este país ha tratado de cargar. Lo que propone Vox es algo de total sentido común, que es un cambio radical y urgente de la ley actual que trata a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes. De lo que se trata es, punto primero, de que una persona que se defienda en su casa de una agresión violenta, encima no vaya a la cárcel. Esto no sucede en ningún país del planeta, solo en España pueden suceder casos, como lo que has mencionado, de Tenerife o esta desgracia que estamos viendo en Sevilla, que es el colmo de los colmos. A este tío en otro país le hubieran dado una medalla. Y no estoy refiriéndome a Estados Unidos, me estoy refiriéndome a Francia o a Italia o a Alemania, no. Y aquí le piden 20 años de cárcel. Es que eso es algo tan abyecto que no hay por dónde cogerlo. Que se modifique el concepto de defensa personal propia, no solo en el alia jurisprudencial, sino también en el código penal. Y luego, que la política terriblemente restrictiva de tenencia de armas que viene del franquismo, pues claro, ¿por qué España es el país más restrictivo en el empleo de armas? Y ahora me estoy refiriendo no a armas de guerra, como en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. No, no, me estoy refiriendo a una pistola, como la que yo llevaba en mis tiempos cuando iba a Bilbao, cuando era consejero de la Odecanza, en los tiempos duros de la ETA, que yo tenía que ir a Bilbao todos los meses. ¿Usted iba armado? Sí, llevaba una Walter Pepeca. ¿Usted tiene licencia de armas? Tenía licencia de armas, pero eso te acaba caducando y es súper restringido. En España hay 8.000 licencias de arma corta, como la que yo llevaba. La llevaba por el tema de la ETA. Pero fíjate, fíjate, que recuerdo perfectamente que los abogados de Cansa me dijeron, señor Centeno, tenga usted mucho cuidado, porque si vienen a por usted en Bilbao, cuando va al consejo de Petronor, que teníamos nosotros una mayoría en Petronor, que luego se lo vendía a Pemes, a Petronos Mexicanos. Tenga usted mucho cuidado, porque si vienen a por usted los de ETA y usted dispara primero, se le cae a usted el pelo. Usted tiene que esperar a que le disparen a usted y luego ya se puede defender, y luego lo discutimos. Bueno, cuando yo contaba esto fuera de España, sobre todo a los mexicanos, ahora que hablando de Pemes, que les contaba esta historia, no se lo podían creer, se creían que le estaba mintiendo, que le estaba tomando el pelo. Bueno, pues esto, entonces, insisto. Tercer punto. Que la política terriblemente restrictiva de tenencia de armas que viene del franquismo se adecúe a lo que es normal en otros países de Europa. Vos, o si prefieres a Bascal, lo que está proponiendo es seguir el ejemplo de Italia o el ejemplo de Hungría. Bien. Y además, cuarto y fundamental. Esto, señoras y señores, es solo una propuesta. En caso de tener poder para hacerlo, antes de ir adelante, lo que propone el señor Abascal es escuchar a todos los profesionales y expertos y sobre todo a la gente de la calle, porque ellos no piensan hacer nada por decreto de ley al estilo de Sánchez o al estilo de la izquierda. Y nada más una cosa, lo que dice, lo que lo ha sacado antes, lo que decía el señor Iglesias, no tiene nada que ver con esto. Porque el señor Iglesias, lo que hablaba, y luego después vino en otros discursos que habéis colocado aquí alguno de ellos, era que se armara a la gente para que, vamos, que se crearan milicias bolivarianas que están armadas. Sí, más allá de la autoridad policial, que no fuera la única que pudiera arrogarse la utilización de la violencia. Usted lo ha dicho. Correcto. A lo que se refiere el señor Centeno hablando de Italia es algo que ya les hemos contado el pasado.